Se van a realizar las colonias de verano 2018 del Ministerio. ¿Cómo tienen que hacer los papás para inscribir a sus hijos? Acercarse el mismo 2 de enero, a las 14 horas, acercarse con fotocopia del DNI de sus chicos, ahí los profes los van a recibir, le van a dar unas planillas de inscripción, unas planillas médicas que son muy fáciles de llenar, automáticamente las llenan y sus chicos empiezan a participar de las colonias de verano. Sumado a esto también, el Ministerio de Salud se une a las colonias para realizar control de vacunación y libretas de calendario de vacuna de los chicos, y también se suma odontología con la revisación bucodental de los chicos. Así que la propuesta que tenemos es muy amplia, y bueno, estamos ansiosos, esperando que participen los chicos y la familia, como todos los años lo hacen, así que comenzaron. También, paralelo a las colonias, se encuentran los campamentos de verano 2018, que van a arrancar el 10 de enero, se hacen en la ciudad de Ushuaia, en las cabañas del río Pipo, y acá en la ciudad de Río Grande, en el ex campamento YPF, en el albergue que tiene el gobierno, así que también con los mismos grupos de colonias de chicos se suman también los campamentos. lo que nos gusteツ今年 es un segundo lugar. Yicação al cerrado y ja upwards hasta el listo. Y eso es también. laばいedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadk versión y una DIDADADADadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadahei. Gracias.